Quiero aprovechar este momento tan especial y tan bonito para preguntarle a ustedes ¿Quién me acompaña a hacerle un homenaje a Omar Geles? Pero yo quiero que me apaguen las luces de la tarima que solamente se llevan las luces de los celulares todo el mundo arriba, las luces de los celulares a ver, celulares arriba, celulares celulares, 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 celulares celulares, celulares para que Omar Geles se dé cuenta que aquí en Calamar lo queremos todo el mundo, todos, todos Ay, no soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Va a decirle más a las estrellas que yo la amo y quiero ser su vida Ay, Omar Geles Ay, compadre, aquí en Calamar te quiere Te quiere ¿Cómo dices? Ay, tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Ay, me he llenado de envidia No lo voy a negar Y yo quisiera ser él Y estar en su lugar Yo lo cierro a mis ojos Y me empiezo a imaginar Ser el dueño de su vida Para hacerte feliz, mi amor Ay, yo, mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que ella me enamora Y que eso es lo que es entenderla He intentado muchas veces Abrazarla y el beso Pero cuando me la acerco Siento que pierda el valor Ay, no soporto ni un No soporto ni un brinco No soporto ni un brinco Quiero que sea que esa noche bonita Pa' decirle valor a la estrella Que yo la amo y quiero ser su vida Ay, yo, mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que ella me enamora Y que eso es lo que es entenderla Pa' decirle que la amo ¡Mamá! Y arriba, 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 arriba Ay, hombre, no voy a tocar eso No, hombre, esa no No, hombre, no, hombre, no, hombre Ay, como me duele saber Que ella te va de mí Ay, como me duele pensar Que no te vuelvo a ver Como me duele mirar Que de mi vida te va Piénsalo bien, por favor Quizás podrás regresar Como me duele saber Que en otra senda te irás A un mundo desconocido A donde no puedo estar Tú no sabes Todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores, cuánto duele Mirar cómo se suma un gran amor No, hombre, no sé qué perderás No sé, el tiempo lo dirá Mi amor No sé qué perderás No sé, el tiempo lo dirá Mi amor Con mucho cariño Los quiero mucho A Pedro Roche y Roger Hoyos Muchas gracias ¿Dónde están las mujeres arriba? Las mujeres, las mujeres Bendigo Rueda Esta canción Es para todas esas personas Que les tocó criarse sin sus padres Que les tocó solos Pero aquí estamos fuertes Estamos aquí de pie disfrutando Para todas esas personas Que les tocó vivir sin sus padres Se llama Historia Se las dedico ¿Qué dicen? ¡Qué dicen! Ahí yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivir Mi padre querido Se alejó de mí Se marchó y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles de trabajo Pero tú que tardes Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre compró un acordeón Pa' que mi hermano Algo que aprendiera Interpretar nada Pero ya sabes Que mi hermanito Nos aprendió Y aprendí yo Y creció el ballena Todo en mi alma Comencé a trasnochar desde mi niño Porque desde niño Aprendí a cojar Le tocaba parranda a mis amigos Algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganar con dos centavitos Pero mi vieja no me dejaba llegar Y me escondía plata en otros bolsillos Quería quedarme con dos centavitos Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Y era muy bien Y no podía pensar Que mi viejita Todos esos besitos En la comida Los iba a ganar Pa' mi paella Y pa' mi hermanito Cuando papá Se quiso marchar ¡Ay, Oscarito! ¡Ay, Oscarito! ¡Qué hermanito! Hiciste encontrar Algo mejor que yo Y fallarte Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó Te cambié tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerdas Lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu buen cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien O gran discípulo Vieres, entende Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor, ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Ay, donde están esos amores Que me hacen falta Que me hacen falta Todo cada uno recuerdo De aquellos tiempos Inolvidable ¿Dónde estarás escondida? Que yo hace tiempo No te puedo ver Vas por distintos caminos Serás feliz o triste como yo Un poco número prohibido Entre tu fe Que algo te aguardes Te pregunto a mis amigos Y nadie sabe Y me daré Te ganaré, te ganaré Por los caminos Yo no sé ese final Podré en contra Si te amas de mí Sabré que llevo Juntas nuevas pensías Ay, para cantarte Yo te llevaré Dentro de mi alma Permanecerás En mi recuerdo Al olvidarte Al olvidarte Todo se llegará Ay, porque te quiero Porque te quiero En mi recuerdo Que te quiero Que viva Calamar Gracias ¡Gracias!